... Decirle a esos compañeros que hoy tienen la responsabilidad de ocupar una banca nacional en representación de nosotros, porque cuando se hizo la lista estaban escondidos 30 días antes, no los encontramos, así que se pusieron en la lista a otra que voten lo que necesita el Poder Ejecutivo Nacional, que no traicionen al pueblo, no podemos entrar en default. Entrar en default sería una catástrofe nacional, queridas compañeras. Entonces esa deuda que no dejó el campeón del mundo Macri, que dijo 50 mil millones no le dieron a nadie, pero ninguno de esos que salen hoy a hacer movilizaciones porque queremos refinanciar como podemos, no como queremos, con el Fondo Nacional, ninguno salió a quejarse cuando nos endeudaban. Cuando Néstor Kirchner, que nuestro querido Alberto era su jefe de gabinete, salíamos a desendeudar nuestro país. El gobierno de Macri agarró un país desendeudado y nos entregó cuatro años después un país en el abismo prácticamente sin salida, endeudado. Y no es que se la, como dicen, se fue la plata, se la robaron, qué más triste, con la complicidad de los bancos, hay que decirlo con todas las letras. No podemos callar esto. Entonces yo les digo, queridas compañeras, en este hermoso día, recordando a ustedes, a Eva, a Cristina, a todas mis compañeras de lucha de hace 30 años, que sigamos hacia adelante. Y el peronismo, Juan Domingo Perón, en un momento dijo, cuando el país está bien, es un derecho adquirido ser peronista. Pero cuando el país está mal, que lo han dejado mal, es una obligación, compañeros, ser peronistas. Y compañeras, vamos con mucha fuerza, vamos a salir hacia adelante. De ustedes dependemos también, de todas las fuerzas que ustedes tienen. Ayuden a nuestro presidente, ayuden a nuestro distrito a salir. Vamos a salir, queridas enfermeras, con la lucha que tuvieron con el COVID. Queridas médicas que tuvieron. Ustedes fueron las que sacaron a nuestros enfermos adelante. Y con todas las críticas que recibimos diariamente, pero jamás pisaron el distrito. Ningún legislador pisó el distrito. Ningún periodista vino a preguntarnos si necesitábamos un señor. O la necesidad que teníamos en ese momento. Nadie apareció. Estábamos solos. El presidente atendía diariamente y me mandaba los recursos que podíamos necesitar. Igual que el gobernador Kicillof. Por eso le digo, sepamos dónde estamos parados. Y reitero, que no se hagan los sordos y que traten de cuidar nuestro gobierno. A los legisladores les pido coherencia y que no sean traidores. Gracias, queridos compañeros. Gracias. 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 Gracias.